No creo, gente, que sea por eso, ¿no? Voy a comprar uno Igual es porque es... ¿What? ¿Qué ha pasado? Han desaparecido los alfapacks ¿What? Han desaparecido 23 alfapacks ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? Ubi, vale, vale, tranquilo, me quedo quieto, ¿eh? No me rompes ¡Madre mía! No vea, ¿no? Eso sí que ha sido un robo de guante blanco, ¿eh? En plan... ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó aquí? Muy bien, chavales, cremelo Y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y tenemos un nuevo opening de parte de Mapache Nelson Que mirad esta cosita tan bonitica que ha hecho El tío se ha currado aquí su logo Ya que se llama Mapache Nelson Pues ha hecho al Mapache Nelson Es broma, es un mapache Pero con el logo de Caveira Muy bonito, muy chulo Y tenemos 201 alfapacks Vamos a ir abriéndolo rápidamente ¿Se puede abrir con el espacio? Vale, vamos a ir abriéndolo rápidamente Voy a dejar un poco incluso el volumen a mí Me ha dicho que quiere sobre todo Skins para As, Doc y por supuesto para Caveira Pero claro, para Caveira no hay casi que nada Porque lo que hay lo puedes comprar Y pues una pochada, la verdad Sinceramente Obviamente quiere muchos Black Eyes Como todo el mundo Antes que el tío va a pedir No, salud para todos No, el tío pide Black Eyes Y en plan Black Eyes En plan para As, para Doc A mí el que me volaría sinceramente Un Black Eyes sería para la P90 de Doc Aunque no la uso mucho Pero está bastante chidota Son 201 alfapacks Seguimos por aquí Hemos hecho una pequeña predicción Ya que esto estamos abriendo en directo tal y cual Aquí viene el primero Tómale perro Vaya, lo tiene ya Bueno, eh Para lo menos es para el que él quería Que era para As Repetido Pero lo tiene Vamos con un de momento Black Eyes Son 200 sobres los que estamos abriendo Bueno, 201 sobres Y hemos dicho que Bueno, serán más de 5 Black Eyes Serán menos de 5 Black Eyes Pues venimos Al siguiente Videito No sé por qué estoy hablando con el ratón Si le puedo dar con el teclado rápidamente De momento vamos Uno, ¿vale? Y te digo Antiguamente la media era Bueno, claro, la media Espérate que viene otro Vale, no, no, no 2.0 Tengo que decir que la media Antiguamente era de Un Black Eyes Cada 50 alfapack Pero esa media ya no sirve ¿Por qué? Porque esa media ha sido Absorbida Por el pase de batalla ¿Vale? Por los Battle Pass Que hoy en día Con los Battle Pass Consigues mucho más alfapack Y sobre todo mucho más alfapack Con mucho mejor contenido ¿Vale? ¡Uh! Una patata Madre mía Lo que tú querías ¿Eh, mapache? ¡Oh, eh! Disfrútalas Pero todo Has empezado con 200 puntitos Perdón Con 55.000 Igual un poquito menos Por lo del Black Eyes repetido Pero bueno 54.000 Va, a ver con cuántos acabas Vale Lo que más quería Sí o sí Era skins para Cabaira Pero claro Como Cabaira no puede tener El tema del Black Eyes Porque salió Eh... Su temporada Más tarde De... De la operación Black Eyes ¿Se llamaba la operación esta? Sí, la operación Black Eyes Fíjate que raro, ¿verdad? Y eso sí Te digo Operación Black Eyes Y ha sido la única operación En la que vale la pena Tener Ese camuflaje ¿Sabes? Viene otro Nah Bueno, aumento Mucho aire a la montaña, ¿eh? Mucho aire a la montaña Bueno, espérate Que el chico de los moraditos Vale, llevan dos Y no lo tiene Vale El de la escopetica Van yo Dos de momento Y gente Me acabo de fijar ahora Porque como muchos sabéis Tengo aquí todo el tema De las temporadas De Rainbow Six y tal Ordenadas y eso Y solo El camuflaje Black Eyes Ha sido realmente reconocido Porque para todos los demás O sea, no tenemos una skin llamada Velvet Cell, ¿verdad? O sea, ni una skin llamada Red Crow, ¿no? Pero esta Creo que Black Eyes Literalmente ha sido la única Esta se viene Créedme que se viene Tres, dos, uno Un blanquito Vaya por Dios De momento Mucho gris, ¿eh? Mucho blanquito, yo creo Llevamos dos La La Meusos, creo que ha sido Espérate La escopeta Y Y las famas Pues Llevamos Realmente No hay menos Ha tocado Wow Ha tocado En Veinticinco Tres Black Eyes Y además Curiosotes, ¿eh? A tope Mira, dice por aquí Mapache Vamos Espérate Otro Vale, van cuatro Tío, si estaba Celebrando uno y le toca otro Ojo Ojo, viejo ¿Eh? Escucha, otra cosa no, gente Pero creo que Abriéndonos las cuentas de la gente Es decir, abriendo Alpha Packs de los demás Tengo muchísima suerte Y siempre le toco a los Black Eyes Dice por aquí 80 Black Eyes van a salir, tío Han salido ya cuatro Cuatro en 25 Alpha Packs Bueno, espérate Si no hay cuatro sin cinco Ah, esta es una caca Es muy cierto, ¿eh? De hecho, hace poco en directo Me vino un suscriptor diciéndome Caramelo, hace poco abrí 100 Alpha Packs Y me tocó solamente Un Black Eyes Digo, compañero Si hubiera abierto yo la puerta Literalmente hubiera tenido 14 Black Eyes Por lo menos Tirando así a la baja, ¿eh? Pues vamos, de momento 25 Llevamos cuatro Aquí viene el quinto Eh Bueno, ahí puede pasar una cosa, ¿eh? Como va a pasar muchas veces Toca todo lo bueno al principio Espérate Bueno Contra el vista Irrepetido Okidoki También puede pasar una cosa Y es que pasa muchas veces Y es que te toque Un montonazo de cosas En plan buenas O muchos Black Eyes al principio Y luego durante todo el opening No vaya a tocar absolutamente nada Suele pasar Muchas veces Pero bueno Al menos esos cinco o seis Black Eyes Están asegurados El resultado puede variar, ¿vale? Pero eso no me digáis a mí Decídselo a Ubisoft Que claro, no me ha cogido la llamada No me toman cuatro Y además De esos cuatro Uno ha repetido Y los dos tres eran guapísimos En la escopeta de los As Creo que es la mejor inversión Que vas a tener en ese estilo Porque se suele usar bastante Con Smoke Por no decir que se usa siempre Así que Un Black Eyes Fijo sí o sí Luego tienes también las famas Y este es para Bueno, al menos este es Universal Que mira Dentro de lo malo ¿Vale? El tema de las skins Universal La puedes poner en cualquier En cualquier otro sitio Nivel 248 Acabo de fijarme tú Nah, pero yo soy nivel 300 Es que ahora cambia, ¿eh? Ahora veo niveles 200 y algo Y digo Anda, mira, es un nivel 200 como yo Digo, no Ya soy nivel 300 Regalo sospechoso ¿Qué sería? ¿Un plátano, gente? ¿Una barra de pan? No, no No soy capaz de diferenciar eso Que curioso Vamos a ver cuántos llevamos 150 Si vamos a abrir Bueno, hemos abierto Una cuarta parte Vamos a ir de 50 en 50 A ver cuántos tocan De momento Aire ponzoñoso Perdón, ese no era ¡Uy! Black Eyes para los pobres NT Eso no cuenta Eso cuenta como medio, ¿vale? Este sí que cuenta como uno Nah, tío Bueno, en verdad Para esta Para este arma ¿Para qué quieres más skin? Si ha tocado el Black Eyes Eso sí ¿Tienes la R4C Con Black Eyes Mapache? Creo que no, ¿verdad? Y ojalá ya no le toque ninguno Qué asquerosa la gente, ¿sabes? Nah, se ha manchado la cara del pobre Estaré muy bien Espérate, que ahora viene aquí la oleada Nah Creo que no Creo que no lo tienes Vale, vale O sea, crees que no lo tienes Para la gente de Team 6 Estaré muy bien Pero para el R4C Que creo que es para las almas Más codiciadas Porque casi todo el mundo Lo, lo, no sé Lo usa O, bueno Usa la, la, la La R4C Muchísimas gracias a Cetioni A tope ¡Ojo! ¿Esto qué es? ¿Ese perro flauta? ¿Qué es esto? Pero bueno Chicas ¿Esto qué es, gente? ¿Esto lo habéis visto alguna vez? Toma, capturita Capturita, papá Esposa Esa es Nubia ¿Esto qué es, tío? No lo he visto nunca, yo creo, ¿eh? Van 4 Vaya pantalones de hippie, tú De hippie colgado Está horrible, joder Está horrible Horrorosa, tú ¡Esa es! Gente, me estaba concentrando, ¿eh? ¡Esa es! Van ya 5 Black Ice Y, en este caso, un arma americana Bonico, bonico Ole, ole, ole Los caracoles Por el momento ya hay mucha gente que ha perdido Porque Bueno, de momento Una cosa Si se quedan 5 Black Ice Porque os explico, ¿vale? La gente que está viendo esto en YouTube En el directo puse Habrá, bueno Tocará más de 5 Black Ice O tocarán menos de 5 Black Ice ¿Qué pasa? Si tocará literalmente 5 El mundo explota, ¿vale? Así que, pues eso Muchas gracias Ride, gracias Dice, gracias por salvarme la cuarentena Panamelo En verdad, poco se habla de la gente que Pues eso En mi caso Yo estuve viendo mucho a Aba Fernández, ¿vale? Pero otra mucha gente Pues como tú en este caso Me estuve viendo a mí durante toda la cuarentena Así que, pues mira Hemos sido en este caso Vuestra salvación Bueno, vuestro entretenimiento ¿Sabes? Que no está nada mal Lo he hecho Si no tocan más de 5 Ni menos de 5 Eh... Se cancela la apuesta ¿Vale? En este caso la predicción Que solemos hacerla Pesitos los días Oye, este me encanta Este me mola mucho Está moletito Está chulo, ¿eh? Es un poco ahí feo Pero... No sé La verdad es que está al gusto ¡Ay! Un unicornio alado Este me encantaba En el T-Server En el servidor de pruebas Y nunca me ha tocado Tío, tienes mucha suerte, ¿eh? Esto es guapísimo, te digo Está súper chulo Sinceramente Y encima te ha tocado Eh... Tienes ya las dos pistolados americanos Con Black Ice Eh... Una escopeta Black Ice Para los Sars La F2 de Twitch La escopeta de los rusos Y yo me daría por satisfecho Si me tocara la R4C de Black Ice Y no, pues bueno ¿Sabes? Dice El unicornio predice Que van a salir más Black Ice Yo también lo creo, ¿eh? Porque han salido en 70 Alpha Pack 5 Black Ice Una legendaria un poco pocha Que en este caso era la de Clash Que yo creo que nunca la hemos visto, ¿eh? O bueno, yo por lo menos Yo por lo menos nunca la he visto No sé si es nueva de esta temporada Que la han sacado tal y cual ¿O qué? ¡Uy! El lagarto A tope, Paco Blanquecito Estrella The Rock Blanquecito Bueno, te voy a decir Digo, oiga, estas están bien Te digo, a mí Estas skins eran las que me compraba Solamente al principio del juego Esa Me gastaba Todas mis cositas Para abrir ese tipo de De skins O comprar ese tipo de skins ¿Qué es esto? Vale, toda la liada, ¿no? Cabeza cubo Toma, pantallazo Pósame Pósame, papá Qué extraña, ¿no? Una Cabeza cubo No hay mucho más que ver De cómo se cancela una apuesta Ah, de momento van cinco, ¿verdad, gente? Si no recuerdo mal Esta es Ah, voy a caca, tío Sí, son legendarios Oh, esta da guay, ¿vale? Vacío sideral Para montaña Está bien Lástima que No sé si usarás a montaña Vamos, viendo que usas a Cabeira Ahora es main Cabeira No creo que luego en ataque Sea tan, ¿sabes? De ponerte un personaje Tan lentillo La verdad Azulito Azul, azulito Bueno Musca ¿Qué es esto? Este sí que es antiguo, ¿eh? Estoy de los primeros He dicho, gente, que yo al principio del juego Literalmente ahorraba Obviamente para comprarme Los accesorios para las armas ¿Vale? Porque antiguamente tenías que comprar Sí o sí La mira que tú quisieras Porque antes no era como ahora Que ahora son gratis Antiguamente tenías que comprarte tus Miras, tus accesorios Tus empuñaduras Todo, ¿vale? Y encima Un precio adicional Para las skins Pues yo, mente Como no tenía Dinérico para Para nada Pues lo que hacía era Ir a por skins universales Y creo que las tengo Casi todas La verdad De momento Vamos a ver cuántos tenemos Vamos a ver si hemos pasado El umbral de Sira 75 Vale Te digo De momento están tocando Pura ponzoña ¿Eh? Ay, perdón Que te quedé con el ratón Vale Rysinuk ¿Esta cuál es, tío? Esta skin no la conozco mucho ¿Eh? Es fea Pero bueno ¿Qué pone aquí? A Napik No sé qué pone aquí A Napik 52 Pico Pone Pico Napico O algo así pone Poca leche De momento voy a quedar así ¿Vale? Para que no se olvide Oye No digo nada Pero ¿Llevas ya cuánto? 15.000 puntos ganados Tan mal, ¿no? Poco uno pico ¿Te imaginas, tío? Con eso Oh, pierde tira Está guapa De hecho esta me la he comprado yo Hace poco Hizo ahí una inversión ahí a tope Oh Ojo Piojo Costar, hombre ¿Tú te crees? La basura que le ha tocado Goku le gana Por supuesto que le gana Ojo Tíojo Maravilloso Maravilloso Otra cosa no Pero escopetas Vas a tener con Black Ice Americana, rusa Y francesa Let's go Falta la alemana, tú Guapos Para la alemana te digo De locos, eh Pero esto va en 6 ya, ¿vale? 6 ya en unos 80 Y aquí va No hay 6 sin 7 Oh ¿Quién es este? Hmm Pulse, no ¿Este es el hermano secreto de Pulse? ¿Quién es este? No, no No lo he conocido ¿Marlos? ¡Uy! ¡Qué chiquitilla! Está guapa, eh Giro veneciano Está mola, tío Cupizcat Qué guapo, tú Bueno, se pone calibre Cupido Me imagino Qué guapo Esa es una chula, tío Esa es bonita Esa me ha gustado Una screen para el lío La verdad es que un poco hay basura Como casi todas las blancas Bueno, esto tiene Esto así rojo-blanco Está tan guapa, ¿eh? Esto quiere decir que es de esquimera La estética está así rojo-blanco Tal y cual Mola mucho Let's go, papi Wet noise Wind bastion Poca leche de momento, ¿eh? Yo creo que ya ha gastado Como toda su suerte De momento creo que no hemos visto Así nada espectacular A nivel legendario Bueno, espérate Que se viene aquí Para hablar Nadie Esta es una castaña Al principio estaba guay Hace ocho meses Pero ahora Ha tido el mundo Por lo tanto Para la gente que no lo sepa Tras cada nueva temporada y tal ¿Vale? Sacan o meten cosas nuevas ¿Vale? Ya sea skins super chulas O más bonzoña ¿Vale? Suele ser un poquito todo Y yo creo que está guay Que metan cositas Por eso Por nueva temporada Para que la gente Pues le meta mucho más ganas Para conseguir más Más salva-back Por cierto Ahora es que me he acordado De una cosita Del que meta más recompensa Para que la gente Bla, bla, bla Me he acordado de una cosa Que dijo BikiniBody hoy Y es que bueno Ya sabéis que ayer publicamos Bueno, ayer Que cuando vosotros veáis este vídeo Igual han pasado un par de semanitas Cuando se publicaron las notas Del parche del año 5 Temporada 4.3 Los desarrolladores de Ubisoft Uy, ¿cómo? ¿Marlos? ¿Quién? ¿Dónde? Los desarrolladores de Ubisoft Dijeron que Poca gente entraba A los servidores Ay, bueno Mancha de café Ok Está guay Está guay por esto Mola Careful Caliente Be careful Está calentito, bro De hecho Que los desarrolladores dijeron Que había mucha gente Probando los servidores De prueba y es en plan Claro En plan ¿Para qué va a probar la gente Los servidores de prueba Si literalmente no ofrecen nada? O sea Todo lo que tú juegues ahí Luego no se va a pasar tu Como que tu progreso A la cuenta principal ¿Sabes? Es un poco Compañero Lo que digo yo siempre Pablo y yo Lo que hacemos normalmente Que sacan cosas nuevas Es probamos los test server O los servidores de prueba El primer día El segundo día Ya empieza a costar Buscar partida El tercer día Tal y cual Y a partir del cuarto día Literalmente Ya no encuentras partida En el test server Porque no hay nadie jugando Y dijo Bikini hoy Gracias a un suscriptor Que se lo comentó Y tal Dice Y porque es A la gente Que entra a probar Los servidores de prueba No le dan Una recompensa A lo mejor Un par de alfa Paz gratis Tal y cual O incluso Que todo lo que jueguen Vale Que todo lo que jueguen ellos Con esa cuenta Luego se pase A su cuenta principal Es decir Que si has conseguido 10.000 puntos de reconocimiento Pues esa fama Se te pase a ti Vale O un multiplicador Tienes multiplicadores O algo ¿Por qué? Porque literalmente Hoy en día Te digo Antiguamente si estaba muy guay Porque tú entrabas Al servidor de pruebas Y a lo mejor duraba Una semana Dos semanas El servidor de pruebas Hoy en día El servidor de pruebas Dura 4 o 3 días Ya está Nada más Vaya Oleosa Oleosa creo que es Lo más ponzoñoso del mundo Lo toca todo el mundo Y eh No hay menos Poca leche Y te digo Sería muy buena idea Que Ubisoft No le cuesta nada Literalmente Dar un par de alfa pack O yo que sé Por cada hora jugada En el servidor de pruebas Que quieran Es esto Está guapo eh Pero ¿Qué es esto? ¿Cuánto llevamos? Uh Llevamos 6 Lo digo Aquí se ha estancado En el pocele De las 6 Pero era mentira Aquí viene el séptimo Nah También lo he comprado hoy Bueno hoy no Hace unos días Lo he dicho Imagínate que juegas 10 horas Pues te den Otra vez Te den Te den Dos alfa packs Y tal Vale Que juegas 20 Pues en vez de 2 4 y así A lo mejor que sea exponencial ¿Sabes? A más juegues Más te dan Ya lo tienes ¿Qué piensas por ser la idea de esa gente? De que jugar al servidor de pruebas Te dé cositas para el juego Búnicamente sí Un servidor de pruebas En el que la gente Ayuda testeando Sin nada cambia en ese sentido ¿Sabes? A los desarrolladores Pues Que menos que los desarrolladores Te den Algo ¿Sabes? Es que hoy lo ha Lo ha Expuesto en este caso Un suscriptor de Bikini Body Le ha dado RT Y lo he visto Y digo Hostia pues digo Tiene toda la razón Se quejan los devs De que no hay nadie jugando Digo Pues coño ¿Cómo podéis incentivar eso? Mirad el tema de los drops A ver ¡Uy los bomberos! No vea Esta creo que no la tengo esta skin ¿Eh? Justamente digo que tampoco la voy a poner Porque es fea Que caga Los bomberos españoles ¡Ole! Iba españita Igual que por ejemplo Quien iba a decir En este año Que por dar unos drops A todo el mundo Que yo tuviera Casi 2.000 personas En directo ¿Sabes? Una media de 1.500 personas Casi todos los días ¿Sabes? En este sentido ¿Sabes? ¿Sabes? Pues gracias a esto Yo creo que van a poder decir Vale mira Yo sinceramente creo que Van a hacer esto de los drops En todas las temporadas ¿Por qué? Porque le renta ¿Y por qué le renta hacer el tema De los drops Que lo de la gente? Pues porque literalmente Lo que hacen es Que la gente se enganche a Twitch Que sepan que van a recibir drops Por ver X canales Durante X horas Y el último día Van a recibir drops Solamente por ver los canales oficiales En este caso Rainbow Six Siege Rainbow Six Siege En España Y etc ¿Vale? Y realmente vas a atraer A todo tu público Que ha venido desde tus canales O desde tu influencia Tal y cual A llevárselos al suyo Son stones Y ellos no pierden nada ¿Por qué? Porque son Amuletos Que te digo Encima de los amuletos Te pones a verlos Y no es que sean súper Son una pasada Son espectaculares O sea Amuletos sin más De estos que te dan normalmente A la semana Por haber matado a 5 Pegados escopetazos al aire Y no sé qué Son chustas Pero claro Son gratis Y además son exclusivos Los exclusivos Pues ya sabéis Que llama mucho Y poco se hable Que no está atacándole Ni aire de la montaña Llevamos ya cuánto Quedan 50 65 Le han tocado 6 Black Ice Bueno Yo creo que tiene que estar contento Mapache ¿Estás contento o no? Está tocando Aire ponzoñoso ¿Eh? Quedan 65 Y de momento Mira ha ganado Estaba en 55 ¿No? Ha ganado unos 30.000 Esto es guapo ¿No? Uff Que guapo Fotico Como ganó Está tan guapo tío ¿Este era nuevo gente? ¿O es de alguna temporada y tal? Está guapo tío Así que claro También te digo Es en la pistola ¿Sabes? En la pistola Viviendo la Bering En los japoneses Y más bien Dice Si queréis comprar Más alfapack con las monedas Es que yo Eso es una cosa Que nunca recomiendo Gente O sea el tema De comprar alfapacks Literalmente No renta ¿Sabes por qué? Porque tengo mi extraña teoría Ahí conspiranoica ¿Vale? Formas y tejas Nada Mi teoría De conspiranoica Es que Bueno Espérate A ver si vamos a La gendarmería Mira La policía Francesa ¿Era francesa La gendarmería? Sí Por los colores Diría que sí No ¿Era el Reino Unido? La gendarmería No me acuerdo gente Pero bueno Como iba diciendo No me acuerdo De la verdad No sé Se me ha olvidado Eso Que es último El tema de los black eyes El tema de los alfapacks Mi teoría es que Literalmente Quieren que te compres O te gastes tus cositas En los alfapacks Estos Para nada ¿Por qué? Porque luego te va a tocar Todo blanco De hecho si queréis Luego vamos a comprar No sé cuánto costará cada uno Son 4.500 creo ¿Qué pasa? ¿Está el juego emocionado con Rook ¿O qué? Vale Mira Luego vamos a comprar 10 Creo que son 45.000 Y vamos a ver De esos 10 Cuántos tocan realmente ¿Vale? En plan Así que algo que no sea blanco Porque de normal Entera una ponzoña ¡Wow! Mira, mira Bonito Este está guapo ¿Eh? Este está bastante chulo Ahí en plan Caballero del futuro Me gusta Y si de momento Llevamos 6 Black Eyes ¿Vale? Está guapo Así con el rojo Blanco Con el carne Negro tal Este Bueno Es que tiene como esa textura De madera Este no me convence del todo La verdad Vale, queda poquito Lo he hecho Luego vamos a comprobar A ver si esa teoría mía Es cierta O por el contrario Me acabo de inventar Que supongo Pero a mí Cada vez que yo he comprado Cosas de ese estilo Siempre da una maldita caca A ver Ojo Yo lo haría, ¿eh? No por nada Pero si una persona Te dice que hagas algo Hay que hacerlo Obvio Si no Tu crash No se te declara Qué triste, ¿eh? Vais a quedar así Para toda la vida, gente Pero no le dan un like Y no te suscribes No sé, tío Pero bueno, ¿eh? La persona nebulosa Es esta Ah Claro, digo Nebulosa Es que luego hay otra Que es azul nebulosa Y no se parece en nada O sea No tengo cruz Normal ¿Por qué no os da Like a los vídeos? A ver, obvio Poco se habla De que quedan 30 43 Y legendarios Creo que han tocado 3 o 4, ¿eh? De los cuales Guapos Han sido Bueno, guapos Diferentes ha sido El de Clash Y poca leche También te digo Y poco más Este está guapo De hecho, este se lo puse una vez Bueno, de este Se lo cambié A Bandit Por la El bundle este De motero Del 1% Que tenía Tal y cual Pues se lo cambié Por la skin Que la skin No me gustaba Demasi, la verdad ¡Uy! A Thermens Bonito Caramelo 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 A ver, aguavale Mientras habla aquí A Thermens Hola, compañero Dice, hola, caramelo Hola, chan ¡Eh! Se viene Camuflaje De ojarasca Vaya Ponzoña Pero ponzoña Me gustaría a gente Que le tocara Ya que Para mi gusto A nivel de la cais Tiene que estar muy contento Mapache Me gustaría que le tocara Alguna skin Que nunca ha salido En plan, algo Coño Para tener ese clickbait ¿Sabes? Para decir, hostia Que guapo, ¿sabes? Alguno, algo exclusivo O incluso Uff ¿Os acordáis gente Del opening Que hicimos Al Al muchacho este Que literalmente No le tocaba nada Pero nada Y le tocaron Dos Camuflajes De ELA En el escudo de montaña Seguidos O sea Las skin prácticamente Más codizadas del juego Le tocan prácticamente Dos seguidos al mismo En plan De locos Por aquí Mucho me temo Que no va a pasar Nada, nada, nada Aquí no va a pasar Una cuca Safari Mucho universal Yo ahora, eh También te digo ¿Qué ha pasado? O sea No, que no toca Vamos a hacer una casual Vamos a entrar en una casual Y nos salimos ¿Vale? A ver si acaso No creo gente Que sea por eso No Voy a comprar uno Igual es porque ¿Qué es ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Han desaparecido Los alfapacks? ¿Qué? ¿Han desaparecido 23 alfapacks? ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? Ubi Vale, vale Tranquilo Me quedo quieto, eh No me robe Madre mía No vea, ¿no? O sea Esto sí que ha sido Un robo de guante blanco, eh En plan ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó aquí? Ahora sí me deja ¿Qué perro? Me ha quitado 20 Me ha quitado 23, ¿no? Claro Tenía 30 He comprado uno Sería 31 Me he quedado con 8 Pues me han hecho aquí Un robo del siglo Madre mía Obisov Otra vez robando Hostias, qué guapo, ¿no? Qué bonito Venga, vamos a seguir, gente Madre mía Tremenda robadita En plan Que no es que sea Uno o dos alfapacks No, no Han sido 22 23 alfapacks Qué locura Han sido 23 Buen robo, eh También te digo Ubi Más 10, eh Más 10 ahí Skill y sigilo Muy bien, eh Muy bien Grande el sigilo a tope Vale, vamos a ver Cuántos quedan Porque hemos dicho Vale, vamos a abrir Uno más Y el siguiente ya en principio Sería el que hemos comprado, ¿vale? Bueno, vamos a abrirlos todos De momento Aire ponzoñoso Aire ponzoñoso Vale Vamos a comprar 10 Que nos ha dado el premiso El propietario En este caso mapache Vamos a ver Qué es lo que tocan estos 10, ¿vale? Eh, 22 Vale, deberían ser 45.000 45 cash ¿Qué vamos? Pero si he comprado 5 ¿Qué es esto? ¿What? A ver, a ver, a ver Ubi No sé si me estás entendiendo Pero A ver Teníamos 0, ¿vale? Tenemos 0 alfapack He comprado 5 0 Más 5 Son 5 Ubi Las matemáticas, por favor Te da 8, ¿sabes? A ver 8 más 5 80, ¿no? 20 Pues por supuesto Eh, hola ¿A qué hemos buggeado la cuenta, gente? ¿Qué es esto? ¡Wow! A ver Eh Podemos aprovechar el bug, ¿eh? Mapache Estamos O sea, estoy en tus manos ¿Quieres que me gaste estos 45.000 En buggear esto? Bueno No vamos a buggearlo, ¿vale? Que luego a Ubi igual le sienta mal Pero Ubi Eh, no me jodas Mimero que sí, ¿no? A ver Vale Aquí ya no se ha buggeado Ya tiene otra vez 25 Estoy ahora mismo no sé qué hacer, ¿eh, gente? Me van a dar ban Por robar alfapack Compra todo lo que quieras Eso, eso Vamos a comprar todo lo que queramos Antes de que te den ban Vale En principio ¿Se podría decir que Ubi nos ha robado Pero luego le hemos robado nosotros a él? ¿Se podría decir que es el karma? Ubi El que roba un ladrón Tiene 100 años de perdón, ¿eh? No digo nada Y no está buggeado ¡Ojo! ¡Guau! Tremendo bugazo ¿Cómo hemos hecho eso, gente? O sea, hay que averiguar cómo se hace, ¿eh? No para nada, ¿eh, Ubi? No porque queramos hacerlos todos Y conseguir todos los alfapacks gratis, ¿eh? Buggeándolos No, no No por eso O sea, hemos conseguido 5, 10, 15 De 20 hemos conseguido 10 más, ¿no? Sí, porque hemos comprado 80.000 5 por 4, 20 Sí, hemos conseguido 10 más ¡Eh, un momento! Ubi Me ha quitado 23 Solo he recuperado 10 ¿Y los otros? ¡Qué perro! Nos ha hecho creer que Le hemos estafado Pero realmente nos ha estafado de nada a nosotros ¡Un momento! En verdad parecemos que hemos ganado Pero no No, no No me salen las cuentas, ¿eh? No me salen las cuentas Vamos, se lo he perdiendo Si nos faltan todavía 10, 15 ¡Maldito perro! ¡Pero todo! Entonces están así comprados Vale, a ver si toca algo De algún color que no sea blanco ¡Atentos, atentos! ¡Oh! ¡Ojo! Y RP Barra baja 10 A tope, ¿eh? Vale, un azulito Bonzoña Guau, ¿cómo hacer Una estafa Haciendo creer a la persona Que ha sido ganando, ¿sabe? Justo como en esto Recon rojo ¿Esto es Susi? ¿Qué es esto? No pizarrado ¿Por qué ha dado mucho? Digo, hostia Lo hemos buggeado Claro Nos ha quitado 22 Nos ha dado 20 No, nos ha dado Nos ha dado 10 ¿Qué coño 20? ¿Qué me ha pasado, gente? Igual se ha buggeado Y nos da ahora otros 10 ¡Eh! ¡Bueno! ¡Ay! Un trampero ¿Qué trampa vas a hacer tú Con esa carina Si no ves Poca leche A ver Duplica encima 16 Mariela, entera Estaba pensando ¿Cuántos teníamos, tío? Yo estoy un poco Uy, perdón Con el Tampoco ya con el culo ahí En plan que no sé Si me han estafado Si le he estafado yo Capachao ¡Ojo! Bueno, bueno, bueno Madre mía Bonito, eh Bonito, bonito Bueno, bueno, bueno Renicia es el tío Renicia Un alfapack Bueno, van siete alfapack Vamos ya Van otros Y me toco un huevo En directo Y luego lo resumo Y me banea De piche Vale, van 12 Un black kaiser Ah, castaña La gente ya hace una cosilla ¿Vale? Porque estoy viendo que al final Aquí los amigos me la lían Sigamos Si me mua Si, tiene que cambiar Unas opciones y tal Para que no salieran Ahí las notificaciones Que hay mucho trollero Hay mucho Troll suelto A ver De momento te digo Han sido Doscientos Eh Treinta Doscientos cuarenta Bueno, no Doscientos treinta Alfapack Que han sido bastantes cosas chulas Como por ejemplo Otra vez esto ¡Qué pesado! El grande caramelo Sos un genio Querer el mp5 para el dock ¿Podría tener, chaval? ¿Algo más? Te lo saco aquí Te hemos sacado Bueno, te hemos sacado Han salido siete black kaiser Seis legendarios De los cuales un poco pochos Casi todos Entonces, los black kaiser Bonitos, eh De nada, eh Ya sabéis Aquellos que quieran El tema de clavar La cuenta y tal Tenéis abajo los correos Para poder enviar Pues eso Tener los openings Y todas esas páginas Pues nada Tal vez sigue esto La gente es muy pesada Puedo eliminarlo, gente De hecho, voy a hacer una cosa Mira Con todo tu permiso ¿Vale? Voy a eliminar un segundillo Aquí a un par de ellos ¿Vale? Eliminar amigos Lo siento mucho ¿Vale? Sorry Pero es que son muy pesados La verdad Y como una vez que quieran atención Se la vamos a dar ¿Vale? Vale Ahí está Es la atención que ellos querían Sorry, ¿vale? Gente, que está puesto en invisible Y sin mostrar notificaciones ¡Zombale! Y ya van ocho alfapack Y sí, es que la gente es muy pesada ¿Vale? Porque en este momento Si ponen eso no pasa nada Pero si ponen otra cosa Sí que puede pasar algo ¿Vale? Y paso Así que lo siento mucho Pero Tiene atención A su casa Espérate que van nueve Hola, venga Y van nueve Nueva alfapack O sea, nueve black ice, tú Que en este caso sí En serio está repetido Pero oye Que tremendasos Tremendasa cuentaza Que tenías aquí en este caso Vaya alfapack Más boniticos Vamos a ver un momento Los últimos que han tocado Casito De El defensor La MP5 ha sido muy buena Vamos a poner por ejemplo Un dock Con tu permiso La tienes equipada Uf Bonita Ojalá la tuviera yo De hecho no sé si la tengo Está guapa Está bonita Así que nada Vamos a despedir por aquí Este videito Sí, sí, ahora que es otro amigo ¿No? Hopo Ahí sí No lo aceptes Así que de ahí Un placer Un buen saludo En el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!